¡Aplausos! Era muy importante para nosotros, reunidos con muchos actores, que tiene que ver con el reconocimiento de ellos al trabajo que estamos haciendo desde el 2013 en adelante por la defensa de la cultura nacional y del arte nacional. Hace muy poco tiempo tuvimos una polémica muy fuerte sobre si el Estado tiene o no que apoyar a la cultura nacional o simplemente tiene que permitir que sea el mercado el que decida qué es lo que se consume. Y nosotros queremos que defender los valores nacionales, la cultura nacional, nuestra forma de expresión es fundamental. Y por eso, tanto desde la Cámara de Diputados como desde la Cámara de Senadores, hemos votado leyes muy importantes, vinculadas a la propiedad intelectual, al derecho a la imagen, a leyes tan importantes como la ley de la música que permitió la creación de un espacio federal para la música con recurso propio. Y hace muy poquito, estos días, está la ley tan importante para los actores que es la ley del doblaje, que la reglamentó la Presidenta. Fundamentalmente estamos acá los actores apoyando la candidatura de Phil Muscabandi, de Liliana Masure, apoyando esto que empezó allá por el 2003, una propuesta de construcción de la realidad con inclusión, con equidad, con integración hacia América Latina. Creo mucho en la propuesta porque es tangible, porque se ve, porque se siente y porque de alguna manera, en el caso de los actores, nos ha permitido poder entender que desde el individualismo no se puede construir. Bueno, venimos a apoyar a Daniel Phil Muscabandi en esta propuesta que a mi parecer es la única valiosa, ¿viste? Y espero que esto sirva como para unir ideas, para acabar un poco con el odio y suplantar el odio por trabajo, ¿viste? No me parece que haga bien tanta desesperación en odiar propuestas, ¿viste? Me parece que se están zarpando. Un poco de, como decíamos los viejos hippies, ¿viste? Amor y paz, ¿viste? Basta. Y este, esto, que no es cuando un romano pedía cinco cervezas, ¿eh? Conformamos este almuerzo en un hecho más de diálogo con ellos que hacemos permanentemente. Nuestro gobierno ha apostado muchísimo en la cultura. Nosotros queremos construir en la Ciudad de Buenos Aires una cultura que no sea solamente la de espectadores, sino que se pueda construir colectivamente entre todos, que la cultura sirva también para la inclusión, sobre todo muchos chicos, adolescentes que viven en la Ciudad de Buenos Aires, que quizás no estudian, tampoco están en la etapa donde necesitan buscar un trabajo. Bueno, la cultura es una salida muy importante. Por eso fomentar las industrias culturales sirve mucho también para la generación de trabajo.